¿Sí? Mira. ¡Suscríbete! 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 El viernes paso por ahí. No pude pasar. Te iba a avisar. Pensé que ibas a venir caminando por acá y te iba a avisar. ¡No! Todo viene a pasar. ¿Te puedo pedir un pucho? Sí. Estás hecho pelota, ¿no? Sí. Se te nota. Gracias. No, de nada. Nos vemos. Didi. No. 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 Son. No. No. Verán laătura kill por ahí. Porque parece que tengo buena idea. Incluso thenaki ¡Gracias! ¡Gracias! ¡San los unidos lo dice! ¡No tengas ídolos amigo! ¡No tengas ídolos! ¡No tengas ídolos!